Escucharte, escucharte, lunes y jueves en La Nata Sin Filtro, el espacio de Mamán Fine Art. Patricia, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Bien, todo bien. ¿Con invitados? Con invitados especiales. Tenemos a Gabriel Urtiaga, directora y curadora general de artes visuales del CSK. Y a Gustavo Mossi, que es el director del CSK. Hola, Gabriela nos va a introducir como curadora en la muestra que se inauguró la semana pasada, que se titula Naturaleza, Refugio y Recursos del Hombre, que es una muestra muy interesante, que convoca a 45 artistas argentinos y también internacionales. Es una muestra potente. Y, bueno, convocamos a Gabriela para que nos cuente un poco de la muestra. ¿Por qué Naturaleza, Refugio y Recursos del Hombre? Contanos un poco. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? Bueno, de alguna forma pensamos la muestra de Naturaleza como una gran interpelación del arte de los artistas sobre esa temática que nos involucra de alguna forma a todos, desde lo individual a lo colectivo. Y nada mejor que dejar hablar a los artistas sobre esa problemática que es muy actual, que es a nivel global y que quisimos invitar artistas de gran trayectoria y también artistas jóvenes que en ese diálogo, en esa disposición, se potencian y nos plantean, bueno, preguntas, debates, reflexiones en relación a lo que estamos haciendo con la naturaleza o en esa búsqueda de la armonía del hombre con la naturaleza. Y que, decime algunos artistas, por ejemplo, que estén en la muestra. Bueno, tenemos, por ejemplo, tenemos grandes artistas pioneros en la reflexión ecológica de Argentina como Nicolás García Uriburu, Víctor Gripo, Oscar Boni y también artistas de distintos lugares del país que, de alguna forma, es hablar del tema de la naturaleza, del cambio climático del ambiente desde una mirada local, pero también a nivel internacional. Y por eso también invitamos a muchos internacionales como Bill Viola o Martin Crid y María Oren Sanz, que son artistas argentinos que viven en Francia. Entonces, de alguna forma, cómo lo van viendo ellos a este tema, a estas discusiones, es a través del arte y cómo nos interpelan a nosotros. Y aparte distintas disciplinas, ¿no? Sí. Hasta el video, la instalación, el espacio específico. Buscamos, hicimos un trabajo curatorial con Ana María Batistós y Laura Buccelato, dos personas con gran trayectoria también en la parte curatorial, que quisimos generar un diálogo multidisciplinario y transversal entre los artistas y entre también las posibilidades de un recorrido que tenés momentos de gran tensión, tenés momentos de participación. El fin de semana se llenó de familias que, bueno, en busca de una propuesta distinta que va generando una identidad muy fuerte para hablar de esos temas. Hace 30 años atrás, cuando se hacía una muestra de gripo, la gente entraba a la sala, se daba vuelta y se viva porque pensaban que estaban arreglando la sala. Claro. Y no que era una muestra de arte. Ahora vos ponés una mesa llena de papas con la relación que Gripo hace de la cociencia a la papa. ¿Qué le pasa a la gente cuando ves esas muestras? La primera experiencia queda fascinado, no entiende. Hay un recorrido por esa gran mesa que de alguna forma te presenta como algo místico, la papa es elemento unificador de Latinoamérica y siempre empiezan a preguntar a los orientadores cuándo son las visitas guiadas. De alguna forma es esa experiencia que vos tenés que la gente quiere saber y quiere saber mucho más y que está muy receptiva a un diálogo y a una experiencia contemporánea, que tal vez es lo que a veces asusta, pero creemos que en el CSK lo estamos logrando, es ese acercamiento con las nuevas disciplinas y con temas que todos entendemos. Si alguien se acerca a ver la obra y quiere saber algo, y quiere preguntarle algo a alguien, ¿a quién le pregunta? ¿Cómo hace? Nosotros trabajamos mucho en cada sala estar los orientadores, que son todos estudiantes de artes, de historias del arte, y que efectivamente les acercan una primera observación. Por supuesto, la idea es darte ciertas herramientas para que vos después puedas seguir buscando. Nosotros, por ejemplo, el año pasado, que trabajamos sobre una gran muestra sobre Borges, era, bueno, muchos jóvenes salieron en busca de comprarse libros. Y vos decís, bueno, es esa la parte donde nosotros queremos estimular a un acercamiento a través del arte, que se abren nuevos mundos, nuevas posibilidades de experiencias. Y en lo que vos decías, participativo, por ejemplo, ¿de qué manera se da en la muestra? Bueno, hay uno especialmente que este fin de semana fue furor para los chicos y grandes, que es un artista británico que se llama Martin Creed, que trabaja sobre el concepto del aire a través de los globos, y es una sala de 20 metros cubiertas de miles y miles de globos donde la gente experimenta y se introduce en la sala, y entonces ese contacto con el globo y con el roce del cuerpo, con el elemento, digamos, te genera una especie de estar en un mar. Entonces, son así, son experiencias, y a la vez vas para otra sala y hay reflexiones. La idea es que vos no salgas igual de cómo entraste. Sí, aparte lo que tiene el CSK, que son, estamos hablando con Gabriela, es muy difícil, digamos, realizar una gran muestra, porque son salas todas pequeñas, son como compartimientos, entonces vos tenés que hacer una muestra temática para poder, digamos, abordar y realizar una mega muestra. Y ellos lo hicieron muy, muy bien, porque también hay como ejes temáticos y conceptos muy claves para cuando uno entra a la sala, ya está previamente como anoticiado de lo que va a haber en la sala. Sí, nosotros utilizamos también mucho el trabajo de redes, por supuesto, hacemos cortos y documentales con los artistas, de alguna forma empezamos previa, en el momento que empezamos a trabajar el guión curatorial y el diálogo con los artistas, también los involucramos a ellos para que también los artistas puedan estar más conocidos, puedan tener un vínculo con el público. Digamos, la idea es democratizar, de alguna forma, el arte, el conocimiento y que todos se sientan parte, no excluir a nadie. ¿Y cómo anda el CSK? Bueno, como verás, muy bien, muy vital, muy empujante, con una convocatoria enorme. Es un orgullo tener una coordinadora de artes visuales como Gabriela Hurtiaga, que a su vez convoca inclusivamente una cantidad de artistas. Son casi en alrededor de 45 artistas que participan en la naturaleza. Y tienen como disciplinas fundamentales las artes visuales, la música. Hay un espacio para la infancia, que este año está dedicado a la ilustración en movimiento, y está Juan Pablo Saramela, María Verónica Ramírez. Tenemos un espacio de arte digital. Y todo esto, como el CSK está dentro de la órbita del Sistema Federal de Medios Públicos, permite también una documentación y la generación de contenidos audiovisuales. Todo esto se transforma en contenido audiovisual. El sistema que conduce el Ministro Hernán Lombardi, y que tiene también dentro de su órbita a Tecnópolis, Radio Nacional. Por lo tanto, el gran desafío este año es establecer esa sinergia, que el CSK se transforme definitivamente en la caja de resonancia de la cultura de todo el país, y en una herramienta de proyección internacional maravillosa. ¿Qué es lo que está pasando? Este año lo tenemos, tanto en artes visuales como en música, una gran cantidad de artistas internacionales que fueron parte de la programación. Brian Eno, que estuvo el año pasado, se transformó en uno de nuestros asesores y curadores. Él propuso una serie de espectáculos. Va a venir un beatboxer, Reggie Watts, y va a venir Phil Manzanera, dos personas y productores increíbles. Pero también va a haber una serie de cantantes latinoamericanos, de músicos de Latinoamérica. Va a venir Susana Vaca, Natalia Lafourcade, Totó la Momposina, ahora viene Luz Milacarpio de Bolivia. Y ese circuito latinoamericano viene acompañado también de la generación de un circuito institucional con distintos centros que permita que después los artistas locales circulen fluidamente por allí. ¿Tenés, me imagino que sí, idea de cuánta gente pasa por mes en el CSK? El año pasado arrancamos la actividad fuerte a partir de mayo, junio, y pasaron un millón y medio de personas hasta diciembre. Y este año arrancamos con Bill Friesel la temporada de verano como visita internacional y la convocatoria es mucho mayor todavía. Porque vos vas al CSK y entras y tenés de golpe la posibilidad de una milonga y una peña donde podés aprender a bailar y participar con orquestas en vivo, de una actividad comunitaria, subís y tenés el espacio de arte digital, transitas por el segundo y el cuarto de esta naturaleza. Es decir, son experiencias muy diversas para un público masivo, popular, que se acerca a artistas que se animan a correr riesgos creativos. Una pregunta técnica, perdón. ¿Por qué no pueden cobrar entrada en los espectáculos en ese teatro enorme que tienen que es maravilloso? ¿Por qué no se puede cobrar entrada? Bueno... Digamos, en algún caso está bien que no se cobre, pero en algún caso, por ahí, para que les llegue algo de dinero al artista o lo que... Sí, la gratuidad está instalada como una modalidad que no es la única forma de inclusión social, creo yo. Es un tema como para seguir viendo, sobre todo con los sectores más frágiles. Porque, digamos, lo que hay que pensar muy seria y cuidadosamente es cómo trabajás con ese sector productivo. No, no, la pregunta, perdón, es por qué algunas cosas no se pueden cobrar. Yo digo, algunas cosas obviamente tienen que ser gratuitas y está bien que se sea, pero en algún caso, si querés traer a un artista extranjero y querés que gane plata, no lo podés hacer. Salvo que vos le pagues más, entonces al Estado le sale más caro. Esto depende de que tenga claramente una estructura de organismos desconcentrados, en la creación de la estructura, en lo que estamos trabajando fuertemente. Porque pensar que esto no tenía una estructura institucional, es decir, estaba dirigido por distintos ministerios. Ahora hay un ministerio que se hace cargo de este espacio, hay un director, hay distintas áreas. Esto va llevando paulatinamente a una estructura institucional que va a permitir en algún momento acordar sponsoreos o distintas maneras de financiación. Hay platos fuertes este año, ¿no? Hay muchos platos, como por ejemplo el festejo de los 50 años de la balsa de Lito Nevia, un concierto, ¿no? Y hay un montón de cosas que he leído que son fascinantes, ¿no? Homenaje a Tawala Chupanqui, la orquesta argentina de tango también debuta, digamos ahí, digamos, música, jazz, tango, digamos, la música popular, el rock, el pop, que está todo unado en el CCK y está bueno. Sí, sí, dirías que, bueno, esto que te comentaba recién, que uno puede allí encontrarse con una diversidad de expresiones que de otro modo no transitaría, porque uno puede instalarse desde el mediodía, desde la mañana y quedarse hasta la noche. Ayer, por ejemplo, estaba Carlos López Pucho con el subestudio Coral Buenos Aires, que es una maravilla. Abajo estamos festejando el Día del Jazz. Arriba estamos haciendo ronda de editores, el programa que dirige Mario Gómez, que sale por la TV pública. Teníamos a Mariana Rewards, que hay una gran soprano en el Salón de Honor, la Muestra de Naturaleza, el espacio manifesto, todo eso sucede en simultánea. ¿Composición del público? Y el público es un público, a mí me encanta ver la diversidad del público. Hay un público iniciado, que claramente viene, si uno hace un concierto de Gismonti, naturalmente convoca a un público iniciado, pero circulando por los espacios hay un público absolutamente diverso. O sea, ayer cuando largamos con el chamamé, se largó todo el mundo a bailar chamamé en la plaza. Claro, porque dan clases ahí de chamamé y de salsa. Por ejemplo, ¿no? O ese mismo público que baila chamamé participa de las muestras de Brian Eno o de Naturaleza. Es decir, eso para mí es maravilloso, lo que da potencia, lo que le da al lugar una riqueza especial. ¿Hay un espacio permanente para chicos y cómo es? Sí, hay un espacio permanente. Todo el tercer piso está destinado a la actividad para la familia. Lo coordinaba Magdalena Fleitas durante todo el año pasado y ahora Magdalena en articulación con Pacapaca, por esto que les comentaba del sistema de medios. Y este año, digamos, el eje es la ilustración en movimiento y tenemos a Juan Pablo Saramela, que es uno de los grandes animadores, ilustradores en este momento, y con un personaje que se llama El hombre más chiquito del mundo, que es hermoso y que recomiendo ir a grandes y a chicos a conocer. A María Breonica Ramírez, ella es la creadora de Caloi en su tinta, con su personaje Mostriña, la excompañera de Caloi durante muchos años y que aparte es una enorme ilustradora, gran artista. Magdalena Fleitas, con el espacio de Risas de la Tierra, ella tiene una enorme trayectoria en primera infancia, sobre todo, y ahora se suma Isol, en breve, una gran ilustradora, música, artista así, multimedial, que va a formar parte de ese espacio para la infancia. Allí hay talleres, hay talleres de animación, de música, diversas actividades, destinadas no solo a los niños, sino a la familia. Entonces, también uno puede allí permanecer toda la tarde encontrándose con distintos estímulos. Yo quiero destacar realmente el trabajo de restauración que se hizo durante el proceso de readaptación de un correo, que realmente es increíble. Hay cosas que son muy buenas, hay cosas que seguramente son mejorables, pero lo que sería bueno es que esa parte donde todavía quedaron las ventanillas del correo se haga algo más explicativo para la gente y que se restaure de alguna manera, que se pueda ver cómo funcionaba un correo antes, porque es maravilloso ese lugar de abajo. Sí, en el subsuelo está el viejo mostrador, ese es el antiguo Palacio de Correo, uno de los edificios más hermosos de la Ciudad de Buenos Aires, un edificio que estuvo 30 años en construcción hasta que pudo finalmente inaugurarse, y todo el área noble, como vos decías, tiene una restauración increíble. Vos sabés que estamos haciendo actividades para escuelas que comienzan ahora en mayo, van a venir, tenemos ya armadas visitas para recorridos por ese patrimonio arquitectónico, y también que plantean esas visitas, un acercamiento, por ejemplo, a la Orquesta Sinfónica Nacional, que ensaya todos los días en el CCK y que hace sus conciertos abiertos, esto que participa en las distintas muestras, es decir, que justamente ese trabajo de divulgación y de reconocimiento patrimonial es en lo que estamos trabajando ahora afuera. La madera, la madera que tienen ahí en todos lados, en los pisos, en los muebles, es una cosa maravillosa, los cerrajes, ¿no? Es decir, yo creo que además el trabajo de restauración en algunas cosas puede haber sido importante, en otras seguramente no hizo falta, porque esos materiales son muy nobles y están tan bien hechos que seguramente con un poco de limpieza estarían bien también, pero realmente es maravilloso el lugar, vale la pena mirarlo. Sí, es así. Y aparte, digamos, las salas de conciertos son salas de una acústica privilegiada. Vos sabés que los ingenieros acústicos que participaron en la medición y la construcción de estas salas son Gustavo Basso y Sánchez Quintana, que son los mismos que hicieron la usina del arte y los mismos que trabajaron en la restauración del Teatro Colón. O sea que en términos acústicos tenemos dos salas que son increíbles y estuvimos trabajando mucho el año pasado y este con los ingenieros para llegar a optimizar la sonoridad de esos espacios. Entonces, es una experiencia hermosa, podría escuchar allí música de cámara o música sinfónica, porque justamente ellos pensaron en que la sonoridad es una sonoridad envolvente, una sonoridad particular, que se diferencia de otras salas, y realmente los cálculos acústicos les salieron bien los cálculos acústicos, porque es impresionante. Y los conciertos también se emiten por los canales de Canal Encuentro, eso está bueno para la gente que no puede venir o que está en el interior del país y no puede venir. ¿Se hace mucho en vivo o se hace streaming? Mirá, estamos justamente ahora empezando el streaming con Stefano Volani, que es un pianista italiano de jazz, va a ser la primera salida en streaming, pero sí ya estamos haciendo cuatro programas de televisión por semana para estas señales públicas, digamos, para el Canal Encuentro, para la televisión pública. Tiene muchísima actividad, es increíble. ¿Cuánta gente tiene laburando ahí? En este momento hay 287 personas, incluyendo todo, o sea, el área operativa, el área administrativa, el área artística, producción, o sea, todo el espacio funciona en este momento con 287. Gabriela, ¿qué otras muestras cuando termina esta están preparando? Bueno, y tenemos para el mes de junio una gran muestra también con curadores invitados, nacionales e internacionales, que van a abordar el tema de la problemática de la violencia en el siglo XXI, y como plato fuerte para fin de año tenemos una gran exhibición curada por... ¿La violencia? ¿Hablas de la violencia en general? En general, sí, invitamos a distintos artistas que empiecen a trabajar sobre distintas puntas que nos acerquen a reflexionar y a preguntarnos qué pasa con eso. Y después, con Guillermo Kuitka, una gran exhibición en diálogo con la colección de la Fundación Cartier de París, que va a ser también una gran muestra sobre la mirada del artista, donde va a haber artistas japoneses, africanos, europeos y latinoamericanos en el CSK. Eso cierra el año desde el punto de vista práctico. Sí, y paralelamente... Y homenajes, ¿no? Claro, y muchos homenajes a grandes artistas como Yuyo Noé, Margarita Paxa, y en la muestra naturaleza y también en la de violencia, varios artistas trabajan con obras de sitio específico que se van sumando durante todos los meses para potenciar la muestra y seguir reflexionando. Y todas las muestras están acompañadas de un programa de talleres, de workshop y de charlas, debates con artistas, pero también filósofos, periodistas, escritores que reflexionan sobre los distintos temas que estamos trabajando. Quería decir una cosa que me acordé que por ahí habría que averiguar qué hacer con eso. Murió hace poquito, hace unos días, Juan Carlos Romero, que fue un artista conceptual, pero que tenía además una colección enorme de todo lo que es arte político y todo lo que se hizo de política, catálogos, afiches y demás. Habría que ver qué hacer con eso, acercarse a ese lugar y ver si se puede hacer algo para ayudar a eso para que no se pierda, porque realmente tiene una colección maravillosa y era un tipo que hizo mucho por conservar el arte político. Mossi, ¿de acá a fin de año qué hay fuerte de lo que están preparando? Bueno, hay muchísimo. Quizás recién hablamos del espacio para la infancia. en julio, las vacaciones de invierno se transforman, el CSK se transformó ya el año pasado en un punto obligado de paseo, porque la feria del libro infantil se instala en el CSK y este año van a volver a estar porque la experiencia del año pasado fue muy buena. Estos artistas internacionales me parece que son una, digamos, posibilidades muy interesantes, generan posibilidades muy interesantes de acercarse, pero a mí me parece también los encuentros regionales interesantes porque estamos apostando mucho a artistas jóvenes, artistas emergentes de distintos lugares del país que participan de diferentes encuentros regionales. Hay una programación que está ahí en el CSK.gov.ar es enorme, o sea, son por lo menos 10 conciertos semanales como mínimo, más todas las muestras, más todo esto que hablamos recién, es decir que es porque aparte un espacio de esta escala necesariamente tiene que tener mucho contenido. Trabajamos mucho con la Secretaría de Contenidos con Gabriela Ricardes en buscarle el perfil y buscarle, porque acá hay que pensar en una institución a 5 o 10 años, por lo tanto, es fundamental en qué dirección ponemos la prueba. La web es muy buena para poder saber qué hay, porque está bien diagramada para poder encontrar qué hay para chicos, para artistas visuales, para música. ¿Perdime cómo es CSK? CSK.gov.ar Gov con Belarga. Gov con Belarga. Es muy buena, vos entrás ahí, tenés música separado, artes visuales, divulgación, actividades especiales y es muy fácil encontrar lo que hay, reservar, podés hacer cualquier cosa, está muy bueno. ¿Y la muestra de naturaleza está de qué hora a qué hora? Sí, se puede visitar de miércoles a domingos de 12 a 20 y hasta noviembre, así que todo el tiempo se va actualizando y los esperamos a todos desde ya para que visiten el CSK. Gracias por haber estado acá los dos. Muchas gracias a ustedes, gracias Jorge. Gracias Patricia. Nos vemos. Escucharte, el espacio de Mamán Fine Art para acercarnos al mundo del arte y descubrir a sus protagonistas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!